Las autoridades ya iniciaron la entrega de los cuerpos a sus familiares, justamente en el bar Caballo Blanco de Coatzacoal, Costamara Corro, con todos los detalles de esta información, adelante. Yuri, muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes, sin efecto, te comento que desde ayer ya comenzaron a realizarse los funerales de alguna de las personas que ya han sido entregadas a sus familiares. Entonces, acudimos con algunas de ellos y nos platicaron que lo que exigen es justicia y otros perdonan a lo que le hicieron eso a su ser querido. Desde el día del ataque, la verdad, no teníamos noticias de él, teníamos la esperanza que estuviera como desconocido en un lugar, no sé. Yuri, por último te comento que desde temprano llegaron los elementos de la Fiscalía General de la República al bar, donde nuevamente ha sido acordonado desde el inicio de la calle para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Por lo pronto, mi reporter, estamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Tamara. Por supuesto, estamos muy pendientes de todo lo que ocurra durante las próximas horas. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.